Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a analizar la audiencia obtenida por el último episodio de la temporada 12 de La que se avecina en abierto. ¿Habrá tenido un buen final de temporada? ¿Os habrá quedado bastante bajo? Pues de eso vamos a hablar directamente en este vídeo. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora de La que se avecina. Esta sección donde en cada entrega os traemos la última hora, no solamente sobre la serie y sobre su reparto, sino que también traemos teorías sobre qué podría pasar en los futuros episodios de la serie. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Again. Por supuesto, en la descripción del vídeo os dejamos el enlace a todas nuestras redes sociales para que nos sigáis, para que estéis al tanto de todos los contenidos que subimos, además de disfrutar de aquellos contenidos exclusivos. Por supuesto, me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión sobre la audiencia obtenida por este episodio en abierto. Porque sí, ya se han emitido en abierto todos los episodios de la temporada número 12 de La que se avecina. Que estábamos con esos 8 episodios que había pasado más de un año y todavía no se habían emitido. Bueno, pues por fin se han emitido todos, por fin todo el público ha podido ver ese final de Montepinar, que yo creo que era digno de ver en abierto, aunque por supuesto ya muchísima gente lo había visto también en streaming, directamente en Amazon Prime Video. ¿Y qué tal le ha ido la audiencia? Bueno, pues concretamente este episodio fue segunda opción de la noche, con un 11,2% y 1.557.000 espectadores. En esta ocasión la serie sube con respecto al episodio anterior, que marcó mínimo histórico, tal y como os comentamos en la última entrega de Última Hora a la que se avecina, sube 2 puntos y 280.000 espectadores. Por lo que a pesar, en este caso, de la competencia de Masterchef, que fue el líder de la noche, consiguió subir, ya que era el último episodio y yo creo que había muchísima gente incluso que lo había visto ya en streaming, que fue a verlo directamente en abierto porque había que verlo, porque es un episodio maravilloso, es un episodio magnífico y es el principio, por supuesto, de una nueva etapa de la que se avecina, que espero que veamos pronto con esta temporada número 13. De momento cabe esperar que comience ya el rodaje, que en un principio espero que comience esta semana o si no la semana que viene el rodaje de esa temporada número 13, pero cualquier cosita os lo iremos comentando directamente aquí en Play Game. Así que estoy deseando leer vuestros comentarios. Hasta aquí esta entrega de Última Hora en la que se avecina, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os he suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! Gracias.